El avistamiento de aves o pajareos es una práctica que gana seguidores en la capital del Baupés. Esta vez son los niños que al igual que los fornitólogos y turistas extranjeros pueden disfrutar y conocer más acerca de las aves de la región. El semillero de investigación de aves es un plan piloto que nace del programa de investigación, desarrollo tecnológico e innovación del SENA y sus integrantes son cerca de 15 niños entre los 6 y 15 años de edad. La idea es empezar a plantar esa semilla del conocimiento de las aves en nuestros niños para que ellos empiecen a conservarlas. Se ha demostrado que las mejores estrategias son las que se trabajan con los niños y quienes crecen de una vez con ese chip de la conservación. Por medio de historias tradicionales, actividades de concientización en torno a las aves y cuidado de su hábitat, los niños van aprendiendo a identificar diferentes especies de la región y otras aves migratorias. Ese semillero hace parte del semillero de egnornitología, SENA Kids, que es un proceso que venimos desarrollando de la mano de nuestra líder, que se llama Gloria Amparo Rivera, fortaleciendo estos procesos pedagógicos mediante los niños, creando, digamos, para que ellos puedan conservar en el futuro y puedan ser unos profesionales, digamos, cuidando nuestro departamento y nuestra naturaleza. Para estas actividades, el SENA suministra a los niños binoculares, teleobjetivos y guías de identificación de aves. Estas jornadas inician a tempranas horas del día. En Colombia se han identificado más de 1.900 aves, de las cuales cerca de 600 de ellas se encuentran en el departamento del Baupés. Para los ornitólogos y académicos, este departamento es muy especial por la cercanía de la selva amazónica con el escudo guyanés, lo que hace que en el departamento del Baupés se congreguen una gran variedad de especies de ambos ecosistemas. Muy atractivo para los amantes de las aves. Desde Mitú, informo Emerson Castro para Enlace 13.